Oigan compañero Lo que le voy a cantar Un ritmo muy sabroso Para que puedas gozar El cuiro, el bajo Y Henry con el piano Te dice, echa palante Para que lo puedas gozar Voy a sonar los cueros Escuche compañero Escuche, escucha compañero La rumba se pone bien buena Y yo quiero encargar contigo Voy a sonar los cueros Escuche, compañero ¡Eh! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡ يا co Cabinet! ¡Aquí! ¡Qué! ¡Aquí! ¡Что! ¡Aquí! ¡Y Henry! Voy a sonar los cueros Escuchen compañero Cuero para ti mamacita Y que cuero Come Henry come Ahora sí Voy a sonar los cueros Escuchen compañero Yo lo canto en Venezuela También en el extranjero Voy a sonar los cueros Escuchen compañero Cuacuacó para mi llane Cuacuacó ponme a gozar la rumba Voy a sonar los cueros Escuchen compañero